Oh cielos, lloved de lo alto, oh nubes, mándanos al santo, oh tierra, ábrete tierra, y brota el Salvador. Somos desierto, somos arena, Maranatá, Maranatá. Somos un viento sin horizonte, Maranatá, Maranatá. Oh cielos, lloved de lo alto, oh nubes, mándanos al santo, oh tierra, ábrete tierra, y brota el Salvador. Nuestras tinieblas no se disipan, Maranatá, Maranatá. Nuestras cadenas, nadie las rompe, Maranatá, Maranatá. Oh cielos, lloved de lo alto, oh nubes, mándanos al santo, oh tierra, ábrete tierra, y brota el Salvador. Un frío intenso nos paraliza, Maranatá, Maranatá. Tenemos hambre, nadie nos nutre, Maranatá, Maranatá. Oh cielos, lloved de lo alto, oh nubes, mándanos al santo, oh tierra, ábrete tierra, y brota el Salvador. Maranatá, Maranatá, Maranatá.